Se acerca un gran estreno en Canal 13, Amor a la Catalana. Arranca el domingo 7 de julio, inmediatamente después de Tele13. Dos de sus protagonistas dieron más detalles de la nueva teleserie. María Jesús Muñoz nos cuenta. Precisamente los ensayos son los que nos permiten conversar con Catalina Guerra porque entre sus pausas habla a Tele13 sobre su nuevo personaje, ese que asegura hará reír. Yo soy la mujer legal de Fernando y me voy a encontrar con la feroz noticia que este hombre ha tenido una mujer, una segunda mujer durante 30 años con la cual tuvo dos hijas. Entonces realmente es una traición, yo me entero de esto el día de su funeral. ¿Cómo que quiero saber dónde estás? ¿Por qué te fuiste? Y mientras Catalina sigue ensayando sus escenas, en otro lugar está ella, su rival en esta historia titulada Amor a la Catalán. Tamara Costa estudia una y otra vez su guión, ese que la convierte en una mujer bastante especial. Ella es un poco enojada con el marido, con el ex marido, el innombrable, porque le dejó la panadería pero le dejó a la ex mujer también, entonces tiene que lidiar con esta señora que es una bruja. Yo me pongo a trabajar por primera vez en la vida, cosa que soy absolutamente inepta, y la otra no me quiere en su lugar de trabajo, dividimos la oficina y ahí se van a presentar una serie de peleas y encuentros que son muy cómicos. Te arrepentiste haberme abandonado, te lo juro que por más... Llanara Cabezas e Isabel Cruzat son parte de Amor a la Catalán, la nueva teleserie que llegará a su pantalla el 7 de julio, después de Tele 13. Por el 13, gran estreno, domingo 7 de julio.